ah hola qué tal cómo están bienvenidos un programa más en la terraza hoy vamos a contestar una de las preguntas que me hicieron a través de un inbox en nuestra página de facebook que va a aparecer aquí para que puedas darnos date de alta nuestra página seguirnos y cualquier cosita quieres preguntar a vez de un inbox será contestada me preguntaron cómo hacer el template la imagen que ponemos en nuestro obs para poder realizar las transmisiones es muy fácil vamos a necesitar vamos a crear una escena como como la que están viendo pero depende de la velocidad o el camino que ustedes quieran detrás que vamos a necesitar vamos a necesitar un poquito de paciencia vamos a necesitar el adobe photoshop o cualquier programa que ustedes utilicen de edición de imágenes yo uso el photoshop porque maneja muy bien los alfas no hay tanta bronca como en otros programas y tener una idea precisa de qué es lo que queremos lo primero que tenemos que saber es a qué velocidad vamos a estar transmitiendo nuestros en vivos a través de lo ves y yo lo hago en 1280 x 720 entonces vamos a crear lo primero una un lienzo en el photoshop de 1280 x 720 pueden utilizar una resolución de 70 píxeles por dos puntos por pulgada porque no la vamos a mandar a imprimir lógicamente este yo utilizo 300 puntos por pulgada porque da mayor calidad al momento de mandar imprimir pero se puede hacer en 70 píxeles no hay ningún problema bueno qué vamos a hacer este es nuestro lienzo eso es lo que nosotros vamos a utilizar para transmitir si tú vas a transmitir a 1080 entonces hagas el lienzo de 1080 x 1920 si lo vas a transmitir a 720 x 640 no sé yo utilizo 1200 x 720 para transmitir en vivo a través de youtube y de facebook ahora qué es lo que necesito necesito un espacio donde va a ir nuestra cámara vamos a comenzar primero con los fondos que cuando vamos a utilizar vamos a buscar uno de los 23 mil 700 que yo tengo aquí y vamos a colocarlo en nuestro en nuestro templete a ver a ver uno que nos pueda servir este por ejemplo está muy bien lo colocamos tiramos el photoshop es muy intuitivo para utilizar no hay tanto problema la cosa es que ustedes conozcan el programa tienen alguna duda yo no se despertan en photoshop así que es que pueden pasar a youtube y encontrarán muchas opciones ahora si estás utilizando el formato de 169 o sea panorámico para transmitir yo estoy utilizando 1280 x 720 nuestra imagen de la camarita o la cámara va a tener ese formato que vamos a hacer vamos a crear una capa nueva vamos a crear un cuadro de color le vamos a poner un color azul porque eso lo vamos a ver después el color azul es muy fácil identificar vamos a ponerle nuestro marco color verde ciclamino y ese es el tamaño de nuestro marco vamos a crear una imagen de 1280 x 720 y ya la tenemos ahora vamos a reducirla sin perder este sin que se pierda su tamaño pero lo vamos a reducir nuestro primer shift control t para seleccionar la shift y vamos a empezar a moverla hacia un lado este va a ser el tamaño de nuestra cámara el cual lo vamos a ubicar a que nos libre el pikachu colocamos aquí ahí está y ya lo tenemos porque elegí que fuera azul bueno porque al final esta imagen la vamos a juntar y vamos a quitar esta parte de color azul para en el oves poner atrás nuestra pantalla o nuestra cámara perdón la imagen de nuestra cámara bueno que más vamos a necesitar vamos a necesitar un chat vamos a colocar el chat en esta parte de aquí vamos a crear un nuevo layer y vamos a escoger un rectángulo con las esquinas redondeadas de 10 puntos un color así como que negrito y no le vamos a poner este orilla entonces empezamos a crear nuestro rectángulo listo como ven tiene las orejas redondeadas vamos a quitarle un poquito de opacidad para que sea medio transparente y ahí es donde vamos a colocar nuestro chat ya cuando tengamos nuestro ves en transmisión ahí vamos a colocar la parte de aquí abajo la pueden ustedes utilizar para poner redes sociales como vamos por ejemplo hacer una búsqueda rápida esta página que está aquí les iba a comentar después ya se vio bueno ni modo free peak es un lugar muy bueno donde pueden ustedes encontrar recursos de imágenes normalmente de audición o de audición ahorita les digo de que adobe e illustrator ahí está ya que son imágenes muy buenas son gratuitas tú les puedes bajar redimensionar hacer grandes editar cambiar colores free peak visita está muy bueno vamos a buscar icono redes sociales png porque porque necesitamos que no tenga un fondo vamos a imágenes y vamos a elegir una de las veinte mil trescientas imágenes que nos presenta esta como vieron tiene fondo no nos sirve no les quiero complicar la vida a mira tengo un colores de transparente amarillo el negro arriba puede quedar bien guardamos esta imagen en un lugar donde podamos encontrarla rápidamente que es en el escritorio nos vamos al escritorio y aquí tenemos la imagen la llevamos a nuestro photoshop la colocamos a un lado y empezamos a seleccionar por ejemplo facebook ok control c control c control v lo ponemos por acá este que otros necesitamos este twitter ok control c control v control c control v este este no está youtube bueno eh ok ya estas dos nos sirven para empezar a a que capten la idea seleccionamos de este lado utilizando control seleccionamos las dos control t y las reducimos a un tamaño que no sea tan vistoso como sentimos por acá colocamos el facebook por acá creamos una nueva capa vamos a escribir color negro eh facebook .com este de la terraza por ejemplo ni me acuerdo la dirección de facebook pero bueno aquí lo colocamos control t lo giramos podemos duplicar el layer lo subimos le damos le damos le damos le damos herramienta de texto twitter .com terraza ni siquiera sé si tengo twitter o no jaja si no lo tengo tengo que crearlo ok la terraza este podemos ponerle lo que nosotros queramos todo eso este podemos ponerle más figuritas este más iconos todo lo que ustedes quieran podemos poner más cuadros para por ejemplo este un cuadro pequeño aquí también le quitamos un poquito de opacidad para que vaya en concordancia con el otro creamos un texto en línea ahora aquí ponemos el contador de las personas que nos están viendo en este momento en línea este podemos crear otro texto y cambiamos este por último número de suscriptores y ponemos los suscriptores que tenemos en nuestro canal de youtube o de facebook o de donde tú quieras bueno ya tenemos esto que vamos a hacer ahora ah por cierto hay que ponerle el nombre del canal que nos ha olvidado como se llama su página o y le vamos a poner la terraza blog and no sirve mi teclado perdón gama chavorruco ahí está le podemos poner una sombrita así para que se vea mamalona un color sería algo blanquito lo que vamos a hacer ahora vamos a guardarlo como png ok vamos a nuestro escritorio aquí tenemos nuestra imagen como tal pero si yo quiero ponerle al video como lo voy a hacer ah bueno entonces jalamos otra vez nuestra imagen al photoshop con nuestra varita mágica seleccionamos el azul y lo hay que quitarle el candadito quitamos la parte azul y ya tenemos un agujero que vamos a mantener lo salvamos listo vamos a nuestro obs y vamos a empezar a agregar por ejemplo eh imagen 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 ahí está este le vamos a poner template ah ya está template demo ok examinamos nos vamos al escritorio aquí está nuevo template y aceptar lo colocamos a nuestro tamaño ahora nuestra cámara en este momento estoy usando la cámara para grabar esto no puedo este usar la cámara pero vamos a usar una imagen como si fuera nuestra cámara cámara falsa ok vamos a examinar imágenes por aquí debo tener algunas imagen mía como si fuera la cámara algo que no sea por noche a ver a ver ahí está vamos a poner al pg el pg va a ser nuestra cámara lo vamos a acomodar a que cubra pero nos tapa todo bueno bajamos la cámara atrás del template demo y ya tenemos ahí agregamos como ya expliqué en el otro tutorial de obs cómo colocar aquí los eh el chat eh también cómo eh colocar lo que es el número de suscriptores los que se están viendo en línea puedes poner alertas de que si alguien le da like mientras estás haciendo una eh transmisión en vivo te va a salir una alerta donde va a bailar un monito lo que tú quieras todo ese tipo está en el otro este tutorial de los del obs aquí me pidieron que habláramos de cómo se hace el template la imagen para poder este eh usarla en el obs espero que haya quedado entendido yo creo que jeje yo creo que sí este eh no sé realmente si eh quedó o no quedó pero si no lo entendiste te sugiero que te regreses lo vuelves a ver está muy sencillo que vas a utilizar el photoshop y mucha paciencia tienes una duda está youtube pregúntale a youtube hay muchas cosas si no lo encuentras en youtube pregúntame a mí yo con gusto te contestaré dame de alta en facebook o dame de alta aquí en youtube y mándame un inbox o comenta aquí abajito te gustó el vídeo dale like te gustó todavía más suscríbete al canal y compártelo para que más gente pueda estarnos viendo tienes alguna duda escríbelo aquí abajito les agradezco me hayan aguantado estos que 15 minutos estuvo largo el vídeo y nos vemos en la siguiente aquí en la terraza y y y y y y y y y yo les te gustó